Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo como lo pudieron ver en el titulo del video Unos chilaquiles muy distintos En una salsa de frijol con una cebollita Con su cremita, su quesito Ay Dios mio, no, 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 no se van a ir para atrás Así es que vamos a comenzar con los ingredientes Porque este tipo de chilaquiles es estilo México Porque son crujentitos Pero les van a encantar Vamos a pasar a los ingredientes Vamos a ocupar 10 tortillas Esta receta que te voy a dar te va a alcanzar Para mas de 2 personas Pero son 5 tortillas por persona Vamos a tomarlas Y las vamos a partir como ustedes quieran Puede ser cuadritos, triángulos A mi me gusta mas partirlas en triangulitos Me voy así como en cruz Como si fuera a partir una pizza Y voy a llevarlos a la sartén A freír en aceite abundante Para que no absorban tanto Esto lo vamos a hacer primero Para que se vayan escurriendo Lo que preparamos la salsa Y usamos unos ingredientes Que ahorita se los voy a dar Así es que vamonos a la estufa primero Para freír esto Recuerden que los ingredientes Los van a encontrar en la cajita de información Voy a ir agregando Mis triangulitos de tortilla Para que se vayan friendo Y no vayan a empalmar de mas Por favor Porque tambien se empalman muchos Pues nada mas se canto pegado Sale Vamos a dejarlos que esten bien dorados Y los vamos poniendo a escurrir Con eso es mas que suficiente Y nos esperamos Miren ya Estoy con la ultima tanda Los van a poner a escurrir Y mientras estos se escurren Ya tenemos nuestro primer paso Vamonos con el segundo Y les recuerdo que los ingredientes En la cajita de information Sale Miren aqui tengo Media cebollita morada Puede ser blanca Pero pues yo le pongo morada Para que resalte mas la cosa Y la vamos a picar Lo mas delgadita que puedan En medias lunas Vamos a deshojar nuestras Cebollitas aqui Sale Y ahora nos vamos a ir a picar Unos chilitos en tiritas Para darle ese sabor Lo que yo busco ahorita Antes de comenzar con toda la receta Es desplemar esta cebolla Un poco para que este lista Para su uso Y que no este tan fuerte Pues sale Vamonos con los chiles A picar Van a agarrar su chile Yo no le quito la semilla Hay gente que si A mi me gusta lo picocito Y vamos a empezar a Picarlo de esta manera Vamos a agregar nuestro chilito Aquí Que ya tenemos picadito En rajas Vamos a agregar un poquitin De sal Al gusto Y vamos a agregar Un poquitito De pimienta También Al gusto Sale Esto Es para desplemar Y obviamente Vamos a agregar el jugo De dos limones Si son chicos Y si es limón grande Como el mio Con uno Será mas Que suficiente Sale Vamos a incorporarlo Para que todo Quede bien Con el limoncito Con el chile Y en lo que preparamos La receta Pues esto reposa En el mismo sartén Solamente vamos a retirar El aceite Que yo siempre Lo reciclo Se los he dicho Para este tipo De cosas Lo vamos a Poner a calentar Pero ya sin el aceite Y les voy dando Los ingredientes Por lo menos Los vayamos ocupando Ya saben Y los encuentras En la cajita de información Ve no mas Que delicia Esto lo vamos a dejar Reposar Para que se fermenta Y se despleme Nuestra cebolla Vamos a agregar A la sartén 300 gramos De chorizo Que vamos A freír Vas a ver Este platillo Que delicia Te va a encantar Vamos a freírlo Yo no le agrego Grasa Lo que si le agrego Es un poquitito De agua Esto le ayuda A que suelte la grasa Y no utilizamos aceite Sale Es como un tip Que te doy Ojalá te sirva Vamos a guisarlo Y se los muestro Voy a Aquí tengo Tres jitomates Los voy a picar De manera Que los pueda agregar En un momento mas Al sartén Sale En pedazos grandes No necesito chicos Yo te los voy a licuar Ve nada mas Que delicia Esto te va a encantar Y a papá mas Porque es algo muy novedoso Bueno no se si ya los has probado Yo los probé en México Ahora que fui Y me encantaron Y le dije a la señora Realmente como los prepara Y me dijo Dije yo los tengo que hacer Aquí tengo un chile serranito Que voy a partir en dos Lo voy a dejar aquí Tengo un cuartito de cebolla Que voy a picar A tasajear Nada mas También Y aquí voy a reservar Esta parte hasta ahorita Y ahorita les doy El ingrediente principal Miren ya esta Nuestro choricito Bien guisado Chiquillas Y si es de puerco Mas Ustedes pueden ocupar De pavo De lo que quieran Yo voy a reservar Un poquito Aquí esta Sale Pero esto lo quiero Para decorar Eso un poquito Lo demás lo voy a dejar ahí Voy a agregar Mi jitomate Mi cebolla Y mi chile Y voy a agregar También un ajito Que ahorita van a ver Voy a incorporar aquí Y todo esto ahora Aquí este el ajito Lo voy a guisar Con el chorizo Para que nuestro jitomate Suelte este Juguito tan peculiar Que suelta Sale Lo voy a guisar Con unos 10 minutitos Para que suelte Su juguito Miren Si se fijan Como esta ya el jitomate Vamos a agregar Salecita Vamos a agregar Pimientita Al gusto Ya toda Se ve mucha Porque esta molida Pero no es mucha Y a mi me encanta La pimienta La verdad Me gusta el sabor Un poquito cargado Pero por eso Siempre decimos Que sale pimienta Al gusto Por lo mismo Van a agregar Dos tazas De frijoles Graneados Con todo Y el caldito Vale Ahí esta Vamos a Guisar Todo esto Ahora Y vamos a dejar Que todos los sabores Se incorporen Por unos Que te gusta Cinco minutitos Aquí mismo Vamos a agregar Media tacita De agua Ahí esta Si tus frijoles Están muy Muy calditos Pues no agregues Pero los mios Están un poquito secos Entonces yo Si agrego Voy a tapar Lo dejo De 5 a 10 minutos Dependiendo de como Ustedes lo vayan viendo Ahorita les voy a mostrar Como queda Y lo tapamos Miren Se fijan Como queda Queda cremosito Ay esto Es un Delete Se los prometo Lo van a agregar Todo esto A la licuadora Sale Miren Todo Toda la licuadora No omitan Absolutamente nada Y si a esto Le falta Agua Para licuar Le pueden agregar La necesaria Según la necesidad De su licuadora Sale Sin ningún problema Ahora si Ya todo esto Lo vamos a licuar Y te repito Si le hace falta agua Le puedes agregar Miren Aquí en el sartén Agreguen el mismo Un poquito De aceitito Y voy a agregar Toda esta mezcla Ve nada más Que delicia Agua se Porque brinca En bajito Mis amores En bajito Vamos a mover A mover A mover Y vamos a dejar Que esto comience A dar Déjenme le bajo más Un hervorcito Y listo Y listo Sale Miren Aquí lo tengo Ahora si Ya Lo tapamos 5 o 10 minutitos Nomás Y estará listo Miren nada más Que delicia Esto ya está Vamos a apagar Y vamos a prepararlos Vamos a agregar En un recipiente Grande Donde podamos Incorporar Bien Y lo vamos a ir Haciendo los platillos Invidables No vayan a agregar Todos los totopos Al mismo tiempo Porque la sancita Les alcanza Para más Sale Ahí está Ya saben De 5 a 7 tortillas Por persona Y esto les va A servir muchísimo Aquí De 5 a 7 O 6 tortillas Por persona Les va a servir muchísimo Y queda riquísimo Ahora Vamos a agregar Aquí La salsita Que preparamos No toda O sea Tampoco vean No manchen Unos 2 cucharoncitos Y vamos a incorporar Porque no quiero Que el plato Se vea como que Perdón por la palabra Pero atascado Así de la salsa No Le vamos a agregar Un poquito en el fondo Y listo Los vamos a incorporar bien Y antes de que se aguaden Obviamente Los vamos a pasar Al plato Donde los vamos A Este Servir Permítanme Aquí tengo Un espejito De la salsa O un fondo Como lo quieran llamar Y voy a agregar Mis chilaquiles Tú puedes agregar Este Un huevito A un lado Si tu plato Es más grande O ya dependiendo De lo que quieras Servir No tengo que frijoles Porque pues ya no Pero ve que Delicia Ahí ustedes Los van acomodando Y listo Ahora le vamos a agregar Aquí su cebollita O su cebollé Amigues Panes Miren nomás Que delicia Ay no Quien te Quien te madrió O quien No como era Quien te pegó Yo me caí Dijo la Cristina Ve nada más Que delicia De De platillo Y ahora Voy a agregar Unas Unos topitos De chorizo Así como si fuera Quesito Porque Traigo mi manita Limpiase Porque pues esto También le va a dar Un contraste De sabor A nuestro platillo Sale Vamos a agregar Un poquito De crema De nada más Que delicia Es poquita Yo no le agrego Mucha Su quesito Y ahora Si dime Que esto No se te antoja Para un buen desayuno El día del padre Vamos a probar Ve nada más Que delicia Esto te va a encantar Ay vamos a probarlo Mmm No hombre Cállate Buenísimo Ay lo van a amar Le va a encantar Y con el choricito La crema Y el queso Olvídate Run 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 Ven nada más O sea Lo veo que sepan De chorizo Chiquillas Sin algo Me encanta Y si es longaniza Más Ay no Mis amores Yo los dejo Me quedo comiendo Este platillo Obviamente Dijo una personita Y que me importa Y que tiene Y que tiene Tomándome mi coca colota Con esto Los quiero mucho Ya saben Y los quiero ver triunfar Y activa la campanita Y por favor Comparte los videos No te hagas La que no me oyes Compártelos por favor Se les antojó ¿Verdad? Un besote Y buen provecho Bye bye Bye